hola amigos cómo están hoy le vamos a estar mostrando un trabajito totalmente reciclado una mesa con chatarra muchas cositas recicladas así que bueno ahí les voy a dejar el vídeo como siempre paso a paso le pusimos el vidrio hay que limpiar un poquito más el vídeo pero quedó lindo ahí le pusimos regatón en las patas todo espero que les guste nos vemos gente reciclado a full arte en hierro leo de sol y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.